Esta noticia que ha conmocionado a toda Colombia generó la solidaridad de los habitantes de Calima Darién quienes rindieron homenaje póstumo a las víctimas del accidente ocurrido en el plan de las vacas. La alcaldía decretó tres días de duelo. El dolor por el trágico accidente en el que perdieron la vida nueve personas incluyendo integrantes del equipo baloncesto de Calima Darién llamó a la solidaridad masiva de la población para dar en su memoria pidiendo adiós fortaleza para su familiares y la pronta recuperación de los heridos quienes aún permanecen en las diferentes clínicas de la región. Debido al accidente ya conocido por la opinión pública en el día de ayer se realizó en nuestro parque principal un evento denominado velatón en la cual la mayoría de ciudadanos del municipio se hicieron presentes con una vela encendida para hacer un homenaje a las víctimas y acompañar a los familiares en su duelo. Este homenaje estuvo acompañado por el señor alcalde y nuestro párroco quien a través de una oración invitó a todos los ciudadanos del municipio para que nos uniéramos en solidaridad con el dolor que tienen las víctimas. Básicamente eso fue lo que aconteció, tuvo una duración aproximadamente de 40 minutos. La alcaldía municipal les pidió un comunicado donde lamenta el siniestro vial y expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas por esta tragedia. Además decretó tres días de duelo.